Sí, yo fui ahí y no hay nada, difícil, no hay nada, muchachos aquí, ¿qué es para comer ahí ahora mismo? No, a ver si tú me prestas, que sea 500 pesos ahí. Esto es difícil, difícil, no hay trabajo, no hay nada, no hay nada. O sea, yo fui a buscar trabajo a cinco sitios diferentes y no traigo currículos, nada de nada. No, está difícil, está difícil. Chacho, no hay trabajo, no hay nada, dime mi amor. Yo tengo mucha hambre. Mi amor, ¿qué la piña está ahí? No importa, debe entrar en la que yo me hago como así. ¡Gracias!